He descubierto que mi novia es mala, la encontré besando a su exnovio, me había dicho que ya no pasaba nada. De los finales de los 90's y el circuito comercial rockero que en ese entonces estaba en pleno crecimiento, nos queda, más de 10 años después, la banda nacional Libro. Habiendo cosechado grandes éxitos a nivel internacional, sus cuatro integrantes estuvieron de vuelta en nuestro distraído Chiclayo, presentando Un Nuevo Día, su última producción muy distante de aquel lejano líbido del año 98. Bueno, este es el último disco de la banda y que es el donde nos ha exigido más todo, desde la cantidad de temas que hemos tenido que seleccionar para ese disco, la calidad en la grabación, hemos sido un super estudio en Los Ángeles porque queríamos cuidar mucho todo el tema del sonido, hasta la masterización. Hemos trabajado con la gente que ha tenido muy buenos resultados con nosotros en los discos anteriores y creo que hemos como que volcado toda la experiencia musical y personal en este disco, ¿no? Antes de presentarse en vivo ante un público nostálgico, ávido de rememorar los temas de los dos primeros y mejores álbumes del grupo, los cuatro integrantes estuvieron de paseo por Chiclayo, firmando autógrafos y tomándose fotos con las fans, en un local distribuidor de Claro, auspiciador principal del evento y de la gira que los llevará por el resto del país. Y aquí nos vamos a Cusco el 3 de octubre, el 10 de octubre estamos en Arequipa y el 24 de octubre estamos en Lima. ¿Malbara justamente es una canción del mismo tipo de vampiro en el disco anterior? Yo diría, yo diría que claro, nos queremos divertir, queremos burlarnos un poco, ser sarcásticos, hicimos esa canción, inicialmente era, los demos, tú sabes, los demos iniciales son diferentes, ¿no? Al producto final, entonces, de hecho, hemos agregado la cuota distorsión, la cuota distorsionada fuerte, agresiva, ¿no? La cantada agresiva también para darle más performance, digamos, a la canción. Todo terminó entre tú y yo, conversaremos sin razón, escribiré esta última canción, Como no podía ser de otra manera, los integrantes en pleno de la banda estuvieron en el set de Parada Norte dialogando con Carla. Curiosamente, después de Nadie sabe lo que vendrá, la canción promocional de Un Nuevo Día, el tema que más atención ha concitado es Malvada, composición de Antonio Jauregui Cajizano. Y con o sin Un Día Nuevo, exento de ríste, guitarreros enérgicos y tambores frenéticos, aparentemente porque el éxito parece sonreírles, Salim sigue metiéndose al bolsillo al público que lo sigue desde que su voz aguda se mezclaba con la guitarra y la batería en oídos propios de lo que siempre quisimos ver y oír en ellos, la esperanza del rock alternativo peruano. ¡Gracias! ¡Gracias!